Si les digo que estamos en San Paul de Mar, quizá no les suene mucho, pero si les digo que estamos en el restaurante San Pau de Carmen Ruscalleda, la cosa cambia. Entremos a conocer en la intimidad a una de las chefs más grandes del planeta. Yo creo que me he convertido en cocinera profesional casi de una forma accidental. Trabajábamos ya con alimentos porque trabajaba en la tienda de los padres con mi marido. Era una especie de supermercado delicatessen, trabajando la carne. Y empezamos a ofrecer cada día cosas originales para llevar a casa. Cada día una pasta fresca diferente, cada día una croqueta. Y ahí fuimos creciendo hasta que nos dimos cuenta que la persona que compra comida para llevar quiere inmediatez, está comprando tiempo. No quiere que le digas, esta bandeja va al horno, la salsa va aparte en un cacito y al final le pones unos toppings encima. No quieres esas dificultades. Por esta razón el accidente fue, pensemos en ofrecer mesa pública, pero nuestra idea era ofrecerla en la tienda. Y ahí hubo un azar de la vida, que por el mismo precio que era poner mesas en la tienda, pudimos comprar este espacio que era un hostal, que estaba a la venta y valía el mismo dinero. Claro, ahí dijimos, mira, no pondremos mesa en la tienda, la pondremos enfrente de la tienda, que es aquí donde estamos ubicados. Carmen, entonces llevas un largo camino recorrido en el mundo de la gastronomía. ¿Qué tan difícil ha sido consolidarse en este medio? Mira, yo creo que en este medio y en todos los medios, en todas las profesiones, uno cuando decide y siente ese impulso emprendedor, debe entrar en él muy enamorado de lo que va a hacer. O sea, tu profesión debe enamorarte, porque le vas a dedicar muchas horas y sin tener la convicción de que estás atrapado ahí. Por lo tanto, tu trabajo será de más calidad porque habrás trabajado más. Pero la dificultad yo creo que es para todos esa regularidad. Tú debes tener en cuenta que debes trabajar bien todos los días de la semana, a mediodía y por la noche. Si haces un trabajo honesto, con personalidad y con ilusión, vas a convencer a esa persona que elige tu casa. Bueno, te lo digo porque yo pienso que dignificas mucho el trabajo de una mujer, porque tú sabes que el mundo de la gastronomía es un mundo que está muy dominado por los hombres. Sin embargo, tú eres la única mujer del mundo que reúne siete estrellas Michelin. Entonces, ¿cómo has logrado esto? A mí me llama mucho la atención. Yo creo que lo he logrado como lo logran ellos. Un hombre, un chef, tiene detrás un equipo humano que los sigue. Un equipo humano que está compuesto por hombres y mujeres. Esos chefs masculinos tienen una familia que realmente resisten unos horarios que son casi que locos. Por lo tanto, hay que actuar como parece que actúan los hombres. Bien apoyados por una familia y bien soportados también por un equipo humano. Y en la cocina, en la gastronomía, no debes ser sexista. Porque yo trabajo con hombres que tienen mucha sensibilidad y mujeres también. Hay que tener esa sensibilidad y yo creo también esa pasión por ofrecer algo especial. ¿Qué producto le gusta a Carmen? O sea, ¿con qué producto disfrutas trabajar? Yo creo que se nota mucho mi amor por el reino vegetal. No soy vegetariana, pero practico mucho. La huerta. Sí, la huerta. Se nota mucho que hay mucha huerta. Y fíjate, viniendo de un mundo muy cárnico, como comentaba al principio, ahora es casi marihuerta. Por lo tanto, en la lista de nuestra compra, el producto que las hay con más variedad son vegetales. Le siguen las pescadas y continúan las carnes. Y bueno, fuera de la carne profesional, ¿tú cocinas en tu casa? Sí, 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 ya lo creo. Comimos con mi marido, con el equipo profesional en la casa, pero cenamos en casa. Y cenamos realmente una cocina muy vegetariana. Ah, qué bien, porque digo, normalmente los cocineros es que comen fatal, ¿no? Lo sé, lo sé, no, 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 no. Le tengo un gran respeto a la alimentación. De hecho, nuestra cocina es gastronómica, es una cocina emocionante, es una cocina de placer, pero es muy sana. Comer saludable no es un castigo, al contrario, yo creo que es una forma inteligente de encarar la vida. Y que puede ser muy atractivo y que además... Sin duda alguna, no está reñido, para nada. Ah, pues qué bien, Carmen. Por último, me gustaría preguntarte, ¿cómo te ves en 10 años? De aquí a 10 años, ¿cómo te ves? Pues no lo sé. A lo mejor no aquí, no lo sé. Mira, yo tengo el límite, la fecha de caducidad muy cerca. Tengo 63 años, por lo tanto, eso está cerca. Mientras sienta la fuerza, tenga salud. Y la ilusión, por continuar, continuaré. El día que no me incorpore al equipo por la mañana, con la ilusión y con muchas ideas, para trasladarlas a esa carpeta de cocina estudio, entenderé que hasta aquí. Por lo tanto, si ahora tuviera 40 años, te diría, ¿10 años? No es nada. Ahora tengo yo otra visión de lo que son 10 años vista. Pues esperemos tener, Carmen, para mucho tiempo más, para el gusto de todos. Dios dirá. Muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer platicar contigo. Gracias por su interés. Gracias. 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 Gracias.